Atentos con el CISBEN 4. Atentos a actualizar la información de tu hogar. Al brindar a los encuestadores tus datos actuales, el CISBEN 4 conoce mejor la situación de tu hogar y de todos los hogares colombianos. La encuesta identifica, ubica y clasifica cada hogar según sus ingresos y condiciones de vida. De esta forma, el CISBEN 4 tiene información de primera mano de los hogares para que los programas sociales actúen. Acércate a la oficina CISBEN más cercana para actualizar o solicitar la encuesta gratuita. Atentos con el CISBEN 4. Gracias por ver el video.